Bruselas decidirá en febrero si da más tiempo a España para reducir el déficit. Así lo ha anunciado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Oli Rennes, durante un encuentro con la prensa en Bruselas. Esta decisión se tomará después de que se hagan públicas las previsiones macroeconómicas de los países europeos. Rennes reconoció que la situación económica ha mejorado respecto a 2012 y que ve signos de estabilización en la economía de países como España o Italia, algo que se refleja ya en la caída de sus costes de financiación, pero ha reclamado proseguir con las reformas para consolidar la recuperación. En el caso concreto de España, apuntó que las exportaciones aumentaron casi un 20% en términos reales entre 2009 y 2011. A su juicio, el retorno de la confianza se debe a la actuación determinada a nivel europeo y de los Estados miembros y al programa de compra de deuda anunciado por el Banco Central Europeo. Pese a todo, reinauguró que los próximos meses seguirán siendo difíciles porque la economía europea sigue estando débil y los ciudadanos continúan sintiendo el impacto de la crisis.